Como cada año, varios miles de ciclistas, concretamente entre 8.000 y 9.000, se echarán a la calle este domingo para tomar la ciudad en una nueva edición del Día de Bici. A las 12 del mediodía partirán desde Progreso y la Alameda será el punto de llegada. Además, se sorteará un viaje y cuatro bicicletas. Podrán optar todos aquellos que se inscriban antes de mañana, tanto en la tienda de bicicletas Moure como en la carpa instalada en el paseo. Los más rezagados podrán hacerlo el domingo en los laterales de la Diputación. Nació en el año 1984 para promover la utilización y el uso de la bicicleta. Con el paso del tiempo, porque la ciudad orense y los ciudadanos orense quisieron, se fue arraigando. Hubo cantidad de gente, empezamos con 500 personas y poco a poco fue creciendo y se fue consolidando. Hoy podemos decir en la 34 edición que es uno de los eventos lúdicos deportivos reivindicativos que mayor participación tiene no solo en orense, sino en la provincia. Y eso nos sienta, la verdad, nos sentimos orgullosos de haber contribuido a eso, a la utilización de la bicicleta.